Y el Canarias buscará su sexta victoria consecutiva en el Santiago Martín ante el Cajasol, rival que después de un pésimo arranque liguero ha remontado con seis victorias en los últimos nueve encuentros y está con los mismos triunfos que los aurinegros. El público tendrá de nuevo facilidades para acudir al partido, entradas a cinco euros para los abonados y un 25% de descuento para los que compraron su localidad ante estudiantes.